¡Hola por ahí! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kilo, yo soy Kilo, yo soy una mexicana que se casó con un vikingo y vivo en la costa oeste de Noruega como ya muchos de ustedes saben. Me da muchísimo gusto que otra vez me estén acompañando y bueno que les cuento que ya por fin se acabó el curso, que tanto estaba, miren aquí está mi examen que hice, estaba súper ahí con 30 en el primer ejercicio y luego otras 20, pues ejercicios ahí a desarrollar contables, ¿verdad? Y bueno pues en una semana me dan los resultados, ya veremos, pero bueno pues ya tenemos un puntito más ahí en el currículum porque lo que pretendo pues es tener un trabajo fijo. Aquí en Noruega, como no me acuerdo si en el vídeo de las diferencias del trabajo entre México y Noruega les conté que aquí en Noruega pues hay trabajos que les llaman vicar, que es, tienes contratos periódicamente, ¿no? Entonces te están recontratando y recontratando y están los trabajos que le llaman fast job y que ese ya es un trabajo fijo y bueno pues yo lo que busco es tener ese trabajo, un trabajo fijo y bueno pues estoy tratando a ver qué pasa, esperemos que sí y que bueno que esto cuente para mi currículum y para tener pues más oportunidades de tener un fast job aquí en Noruega. Pero bueno pues ya, ya veremos qué pasa, ya nos olvidamos, se acabó, eso ya no tendré que ir a hablar eso en la semana, ya será la rutina normal, ¿no? Y bueno hoy que les cuento, hoy es primero de diciembre, hoy no sé cuándo van a ver el vídeo, ¿verdad? En la semana me daré tiempo para editarlo, pero hoy pues ya saben, ya, ya está aquí diciembre y se respira ya el espíritu navideño y hoy nos vamos a ir a una tradición que se hace aquí en el pueblito que yo me imagino que ya se los habré comentado en los vídeos del año pasado de navidad en donde pues encendemos el árbol navideño y de hecho esto se hace en todas las ciudades aquí en Noruega, el primero de diciembre prendemos el arbolito, un arbolito pues significativo que es ya darle la bienvenida al tiempo de adviento y entonces eso vamos a hacer hoy con la novedad de que la osa, como ustedes saben, los que me siguen en Instagram, síganme ahí en Instagram, en Twitter, Facebook e Instagram, ahí en las redes sociales tenemos un contacto más frecuente porque ahí uno de estos días me acuerdo que les enseñé que en lo que yo recogí a la osa en estos ensayos que tienen la tarde en la escuela, pues ahí les mostré una luna, recuerdo, y entonces ahí les dije que estaba yo esperando a la osa en unas clases extra porque bueno, pues la novedad es que la osa va a tocar con la banda de la música, como les he enseñado en los vídeos del 17 de mayo, pues hay una banda de música aquí en el pueblito que toca y están invitando a los niños a participar y los están, los están exhortando a que pues participen en esta banda y bueno, la osa, como ya saben que es muy musical, pues está más que puesta y ella está, va a tocar, bueno, está aprendiendo a tocar la tuba y el tambor. Entonces, pues es la novedad porque hoy va a ser como que el debut de los pequeñitos que están siendo aspirantes a la banda de música y bueno, pues ya nos vamos. Miren, hoy sí me peiné, porque me dicen que no me peino, pero pues no, la verdad es que no me da tiempo, pero hoy sí me di mi tiempo y es sabadito, pero pues está lloviendo, así es que seguramente al final de video ya me van a ver igual con el rizo porque no me va a durar nada con ese clima porque está llueve y llueve. Ahora es que a ver cómo nos va en la tienda, vamos ahí a prender el árbol y después nos vamos al evento donde los aspirantes a la banda de música van a tocar. Acompáñenme. Y mañana, mañana es el primer domingo del viento, hay que poner la estrella en las ventanas, que vuelve ya muchos, como pueden ver, las han puesto. Pues está llueve y llueve, ya llegamos aquí a la tiendita. El oso está muy encantador hoy. Pero pues a ver, ya estamos esperando, pero con este clima de veras. Miren cómo está ahí soplando el viento, que ya arrancó el póster. Y... Y bueno... Y bueno... Pues fue a comprar unas cosas para sacar dinero, mi vida, para la tombora. Nos estacionamos mejor de este lado. Y bueno, ya estamos viendo que poco a poco están llegando ya los integrantes de la banda de música, los que son los adultos. Pero está súper frío, yo ni me quiero bajar. A este evento de prender el árbol le llaman así, Yuli Gran Teni. Y ya se salieron. Y ya se salieron. Un saludo. Por favor. Deja. y bueno ya todos ahí se ponen a platicar yo ya me metí al auto que me estoy congelando está súper frío el viento y bueno ahorita nos vamos a la Bedejius que son las casas de oración que también por ahí ya les platiqué que son las casas de oración aquí en Noruega y ahí vamos a tomar tecito, cafecito y va a haber muchos pastelitos y tombola para los niños y los aspirantes a la banda de música que son los niños pues ahora sí ya van a tocar allá vámonos y No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, y después hablaron sobre Jesús y un versículo de la Biblia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En esta ocasión se están vendiendo los pasteles y el chac y el... No, y yo tampoco puedo comer nada porque todo es con harina normal y leche y crema, entonces pues no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias. En Noruegos le llaman Lot. A ver que nos sacamos. ¿Normor 1? ¿Normor 1? ¡Mexico fly! ¡Mexico! 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 ¿A la parte? ¿A la parte? ¡Mexico! ¡Mxico! ¡Mxico! ¡Hay names! ¡Mxico! Ya nos ganamos unas galletas. Pues como ven, los adornitos más caros del planeta, pero bueno, el chiste es cooperar. Eso nos ganamos en la tombola, bueno, en la lot. Pero bueno, el chiste es cooperar con la causa. Ya nos ganamos más prudencitas, unas galletitas y estos adornitos, pero bueno, es que cooperamos. Bueno, ya cooperamos con la causa. Y bueno, como ven, pues esta fiesta o esta reunión es para convivir. Darford, inaugurado ya el tiempo de asiento, es estar aquí en el pueblito y convivir con todos. Y porque bueno, pues los premios, bueno, fabulosos, ¿verdad? Ahorita nos vamos a ir a decorar la escuela, que también como en el cumpleaños de la OSA, el año, en verano, les mostré cómo rentamos el salón de la escuela. Pues así nos vamos a ir ahorita a decorar, porque mañana celebramos el cumpleaños del OSA. Y vamos a poner ahí banderines y globos y todo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos. Ahorita va a tocar nuevamente los adultos. Ya van a tocar nuevamente. Mirense, mucho, nos vemos en el siguiente video. Visas. Y nada más son las cinco de la tarde y todo. Pero ya está súper oscuro. Pues ya quedó inaugurado el arbolito de la tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!